El conductor de un vehículo fue asesinado en un disparo en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Las autoridades se encuentran investigando las causas que dieron origen a este suceso. Un disparo en la cabeza acabó con la vida de Wilmer Ben, de 41 años. El asesinato se produjo mientras la víctima circulaba en un auto, por la cooperativa María Luisa, un sector apartado del Cantón Durán. Sí, al momento tenemos un evento violento, una muerte por disparos de arma de fuego. Nosotros al momento nos encontramos con todas las unidades especializadas, realizando las investigaciones correspondientes. Familiares del OXISO se hicieron presentes en el sitio. Ahorita que nos informan que ha sido tres personas, tres hombres y una noche. Ya no se puede con esto, quizás, tanta delincuencia que hay. Pero mire, lo único que yo quiero es que esto no quede así. Sobre las causas se manejan dos hipótesis. La primera, que el hombre se encontraba realizando una carrera y lo intentaron asaltar. La segunda, que se trataría de un ajuste de cuentas. Él se dedicaba, como se llama, a hacer trabajar, como se llama, como taxi clandestino. Y mire, yo creo que ha venido con la carrera para acá y lo ha dicho que estaba ahí. ¿Tal vez su hermano ha puesto resistencia? Creo que sí. Creo que ha puesto resistencia. Porque yo lo conozco él, él, una persona muy enérgica. Y ya, pero él creo, él no se dejaba robar. Hace pocos meses, la Policía Nacional intervino en ciertos sectores del cantón Durán, debido a varios crímenes, motivados aparentemente por el tráfico de drogas. Informó Jorge Salazar.